Paso el capítulo 10, estamos listos, están listas, están todas listas, si, 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 ahora solo me conformo con llevarte serenata, solamente me conformo con llevarte serenata. Buenos días, en el clásico de la mañana presentamos las historias calientes de Juanita, en vivo, capítulo número 10, Juanita la zorrita, la segunda parte. ¿Qué? Va tras su, su siguiente víctima, un taxista, un incauto taxista que se apiadó de ella cuando la encontró desgarrada, sin zapatos prácticamente. Ahora, el incauto taxista se muestra, se muestra interesado. Qué bonita, perdónenme que yo se lo diga, pero qué bonita es usted, hombre. Ay, gracias, señor taxista, gracias por, por esas, por esas palabras que es... ¿Puedo pasarme adelante? Sí, pásese adelante, hombre. ¿Y hasta qué hora le toca turno? Ah, bueno, me toca turno, está bien noche, hombre, trato de trabajar bien noche. ¿A dónde es que va? Para el Pepeto. Ah, el Pepeto, me da... ¿Y cómo es? ¿Puedo preguntarle el nombre? Eh, mi nombre, este... ¿Para qué quiere llevar mi nombre? Quiero saber su nombre. ¿Cómo se llama usted? ¿Arnoldo? Ah, Arnoldo, ay, Arnoldo. Yo tuve un novio que se llama Arnoldo, fue novio mío. ¿Te puedo decir Nono? Eh, sí, bueno, dígame Nono. ¿Por dónde es que vive exactamente? Ya estamos llegando. Ah, pues, vio exactamente. Fita, Fita, aprovechándose de que el Don Nono, un pobre señor que apenas mira la calle, apenas alcanza a ver las líneas amarillas de la calle, en la oscuridad, llegando a Sollapango, Fita, aprovechado para poner su mano en la pierna del incauto taxista Don Nono. ¿Qué palancota esta? Con cuidado, hombre, con cuidado. Mire, y su esposa se enoja porque libera tu villa. ¿Cómo? ¿Cómo? Libera tu villa, es un dicho que yo tengo. Eh, sí, es que te quiero decirle una cosa, hombre, este. ¿Y qué me quieres decir, pues? Ah, porque estás así. No me apelliques, que me da vergüenza. Ah, Pícaro, te gusta, ¿verdad? Te ha cosquido, ¿ah? Te ha cosquido, te ha... Te ha cosquido. No, no, vamos a chocar, hombre. Cuidado, 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 cuidado. ¿Qué tierno es? No, no. Ah, es que yo hice ejercicio. Yo fui luchador de la arena de Antanita. Ah, ¿y cómo te llamabas ahí? Yo era, este, a mí me decían el, el enmascarado de Balam. ¿El enmascarado? ¿Y nunca peleaste máscara contra cabellera? Ah, sí, 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 yo peleé mucho tiempo máscara contra cabellera, hombre, pero, bueno, fue bien difícil, hombre. ¿Por qué era difícil? Ah, pues porque me lesioné la columna. Ah, miren, este negocio no pasa solo. Sí, hombre, este, eh, pasó bien solito, hombre. Su señora no se enoja. No, bueno, sí, me reclama que no llego, pues, este, eh, que no llego a la casa, hombre. Es que no te entiendo lo que quiero decir, hombre, no te entiendo muy bien, pero ¿qué quieres? Pues, ah, 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 una pregunta, ¿son separados? Sí, ustedes son separados. Los problemas de la vida, hombre, a veces la pobreza, usted sabe que lo separa uno, hombre. Ay, don Nono, don Nono, don Nono, te ha dejado, te has dejado dormir el canto, las palabras de la cita, resultan como un canto de sirena, y has logrado, y has aflojado la lengua, y ha comenzado el incauto taxista don Nono a contarle. Mientras se esquivan los baches, mientras esquivan hoyo tras hoyo y tapadera de tragante robada, don Nono, comienza a contarle a fita, ahora, ahora ya está más cerca de don Nono. Mira, y este, y vos sos atlética, ¿o qué? ¿Te puedo tratar? ¿Cómo es que te llamas? Fita. Ah, este, usted es atlética, y la veo bien atlética. Yo hago mucho ejercicio. ¿Ejercicio? Ah, bueno, hombre. Qué bueno que hace ejercicio, hombre. Pero mire, ¿se le puede parar el carro? ¿Para el carro? ¿Para qué quiere que pare el carro? Quiero comentarle algo. Oh, 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 oh. Fita, al parecer, ha decidido actuar. Fita, al parecer, ha decidido sacar las uñas. Aprovechando que están, eh, están pasando por una zona bastante oscura en las cercanías... Pare, 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 pare. ...de la Polonia Guadalupe. Ay, que me jodió el carro, Uri. Apáguelos. Quiero decirle algo. Voy a bajarle a la música. Este, ¿qué quiere? ¿Dónde está ese pajarito? ¿Cuál pajarito? No, 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 no. ¡Ey, qué va a hacer, no! ¡Ey, te mateme! ¡No, hombre, con el viejito no me va a niñe fingir! ¡Ey, no, 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 no! ¡Esto no lo da! ¡No, no, no, no! La voz de Peter dentro de Fita, que es solamente un pensamiento que nadie puede escuchar, se revela e insiste y trata, lucha, porque Fita no proceda con sus malos pensamientos. ¡Ayúdenme! ¡No, por favor, que no, por ahí! ¡Que no me voy a mentir! ¡No, me impalí, bien! ¡No, ayúdenme! ¡No te puedo dar un beso! ¡Es que yo a mi edad, a tu edad, seguro que no tienes emociones! ¡Es que, a mi edad, emociones he tenido, hombre, pero... ¡Te voy a dar un beso! ¡Y por qué te da pena, ah! ¡Por qué te da pena, ah! El hombre es como el oso, entre más feo, más hermoso, oh, 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 que usted haría el cantante. ¡Ay, yo quería cantar en el farolito, pero nunca me dejaron! ¡Libera tu villa! ¿Cómo? ¡Libera tu villa! ¡Ah, es que... a ver, qué brazotes! ¡Es que yo fui lucha duro, hombre! ¡Fui la bala de plata, hombre! ¡Fita, fita, dedo por dedo, mano con mano, ha logrado ya estar casi tocando el cuerpo del incauto, don Nono! ¡Quiero ver dónde está! ¡Don Nono, despierta! ¿Dónde está ese zorrillo? ¡Quiero ver! ¡Mira lo que me encontré! ¡Mira lo que me encontré! ¡Hoy te toca! ¡Hoy te toca! ¿Será los ojos o no? ¡No, hombre, no, 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 no! ¡No, no, 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 hombre! ¿Qué? Yo soy... ¿Qué va a hacer, hombre? ¡Dame un beso! ¡Vení, dame un beso! ¡Bésame, besame! ¡Vení, besame! ¡Vení, pues, ven, ya que me dices! ¡No! ¡No, no, no! ¿Qué vas a hacer, don Nono? ¡Don Nono! ¡Don Nono, no! ¡Don Nono, no! ¡Don Nono está besando a fita! ¡No! ¡Qué rico, bebé! ¡No, eh! ¡Son 14 años de ganar! ¡Ahí, ahúdenme! ¡Espel, no! ¡Espel, no! ¡Espel, no! ¡Espel, no! ¡Espel! ¡Espel, no! ¡Espel, no! No, no, Arnoldo, ¿sabes qué? Usted nunca me había besado como nadie me había besado a usted, hombre. Qué rico, me siento yo ese furor que sentí hace años, yo hace bastante, pero siento, no sé, besas como que si fueras hombre. ¿Hombre? Yo no soy hombre, yo soy una mujercita. ¿Una mujercita? No, no, Arnoldo, te voy a hacer algo, te voy a hacer algo que, que sí. Creo yo que lo tengo hecho, libera tu visa, ¿qué vas a hacer, hombre? No, 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 no sabes lo que te está pasando, no, no, despierta, huye, salte, corre, escápate, no sabes lo que viene a continuación. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Pita! ¡Pita está! ¡Está así! Disfrutando de las orejas del pobre Nono. ¡Está metiendo su lengua en las orejas del pobre Arnoldo! ¡Y así! ¡Y así! ¡Pasó lo que tenía que pasar! ¡Ah! ¡Tené papel higiénico! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡En la guantera! ¡En la guantera está! ¡Ah! Bueno, es un gusto, este... ¡Eh! 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 Llévame, llévame a mi casa, llévame a mi casa, llévame a mi casa. A tu casa tienes que... No, ¿sabes qué? Mejor me voy a bajar aquí. ¡No, hombre, no te vayas, hombre! Es que lo que he vivido ahora tenía días de no vivirlo, ¡y, hombre! Llega... Bueno, yo me voy a bajar. ¡No, hombre, no te vayas! ¡Sí, te voy a dejar hasta tu casa, hombre! ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿No, no, no comprende por qué? ¿Por qué de repente ha cambiado la actitud de fita? ¡Ja, ja, 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 ja! En tono burlante, en tono de mueca, ja, 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 hå. ¡Hey, ¿por dónde vas? ¡Veníte! Y esta babosa... Nunca me había pasado una babosada así como ese, hombre. Pero qué rico sentí ¿Por qué era la risa? Las carcajadas de Pita se escuchan aún Mientras corre Corre despavorida Como degenerada ¿Qué le habrá pasado a esta huella? Pero bueno, bueno A seguir la labor, hombre, ya me voy No, no No, no No, no se ha dado por satisfecho Se ha dado por Por complacido Y casi hasta con suerte Le ha dado vuelta a su carro Y ha agarrado de nuevo Boulevard del ejército En busca de más clientes ¿Quién me va a creer ahora que tuve la mejor experiencia sexual de mi vida? ¡Ah, qué ricura! Mientras no, no conduce su taxi Bajando la cuesta Llegando a la Matepec Qué sabrosura Hoy me siento un hombre nuevo Un hombre feliz Soy totalmente feliz De repente De repente No, no No, no Cuidado, cuidado, cuidado No, no ¿Qué pasó? Solo Solo se escuchan las risas ¡Si no se escuchan las risas! ¡Si, salaste! ¡Si, salaste! ¡Si, salaste! ¡Si, salaste! ¡Si, salaste! la cruz azul con gasolina están pidiendo y ahora me saquemos el señor maestro está bien y 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 está a punto de amanecer el sol estará por salir y de nuevo ella se irá la pregunta es por cuánto tiempo la pregunta es por cuánto tiempo se irá será siempre por horas fita el espíritu ha cobrado su víctima número uno el incauto nono por lo menos se fue satisfecho pensando que había tenido su mejor experiencia si hubiese sabido que era un hombre tal vez hubiese cambiado qué va a ocurrir seguirán las seguirán las víctimas incautas cayendo en manos de fita qué que irá hará el morro cuando se presente peter lo irá a golpearlo irá o escuchará alguna explicación que cualquiera que sea no resultaría lógica ni creíble o acaso abimelec traerá de joya grande las respuestas que buscan si vos querés saberlo no te pierdas la continuación de esta elucubrante historia las historias calientes de juanita la zorrita segunda parte hoy libera tu bella buena onda buena onda el sol el sol no soy la vampira ya anda valiendo ya va el... siento la boca amarga ya va a salir la vampireza ay voy tostada de la trompa ay no libera tu bella maricón mirale mule 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 mule